El equipo del podcast, el despacho del Dr. Bergman, llega a la comarca alternativa, para hablarnos de cine, de cine ochentero, acción y mucho más. Desde Ateneo Comics os presentamos a los miembros de este peculiar despacho. Hola, yo soy Antonio Guarnet, en realidad Antonio Díez. Guarnet es un poco mi identidad secreta, como yo lo llamo. Bastante aficionado al cine en general y a la cultura friki en particular. Y una de las cosas que suelo decir a mis amigos es que internet se me queda pequeño. Aparte de hacer un blog, llevar el Facebook con las noticias de cine y tal, me he animado a hacer el podcast como manera de expresar mis ideas, mis opiniones y por supuesto compartirlas con amigos. ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Yo soy María Sánchez, aunque Antonio me dice María Gil, la chica está del cómic por el pelo corto. Y nada, conocí a Antonio hace unos meses y fue increíble porque le encanta el cine, es... Vamos, lo sabe todo, es como una enciclopedia andante. Y me dijo que estaría bien, pues... Bueno, lo pensaron en hacer un programa y me lo comentaron y me pareció muy bien. Yo soy Gaby Turman, soy músico de aquí de Alicante. Tengo un grupo que se llama Darjeeling Pop, que a todos os recomiendo, que me busquéis por YouTube, por Facebook, Twitter, todo lo que queráis. Y además de ser músico, pues comparto un programa con aquí María y con el señor Antonio Barnett. Y nada, hablamos de todo lo que nos gusta, de nuestras fricadas y realmente pues eso, a pasarlo bien. Doctor Beckman, creemos que el propósito de la ciencia es el de servir a la humanidad y usted parece considerar la ciencia como una forma de embaucar, de engañar. Sus teorías no son más que basura, sus métodos son descuidados y sus conclusiones son altamente cuestionables. Es usted un científico mediocre, doctor Beckman. Entendido. El despacho del doctor Beckman hace referencia a Bill Murray en Los Cazafantasmas, el personaje que... vamos, personaje protagonista de Los Cazafantasmas. Yo creo que es un poco una declaración de intenciones de lo que queríamos hacer, recuperar un poco el espíritu de comedia gamberra de los 80, de tipo Rosa del futuro, tipo Cazafantasmas. Yo qué sé, ese tipo de películas con las que hemos crecido y que nos encantan. De alguna manera nos han hecho ser como somos ahora, con una forma de ser muy característica, un sentido del humor, una personalidad, digamos que única, como solo en los 80 se podía ser. Y queríamos un poco recoger eso en el programa y juntarnos un poco con gente que compartiera nuestras mismas ilusiones, opiniones o sensaciones de los 80 y hablar de todo eso y cualquier cosa relacionada con esa cultura y su actualización al cine de ahora. Un momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo. ¿Con un Deloria? Bueno, el despacho del Dr. Benman hace un poco con la idea de recuperar un poco esas tertulias cinéfilas que teníamos cuando éramos jóvenes, adolescentes, para hablar del cine que más nos gusta, el cine de ochentero, el cine de acción y juntarnos un poco los amigos para comentar lo que nos han parecido a esas películas. Me junté con Gaby y con María y hemos formado un pequeño equipo donde más que charlas de amigos yo le llamo terapias de grupo que resultan bastante satisfactorias para sacarnos todas las neuras que tenemos de cine y locuras, que estamos todos un poco locos con el tema del cine. El podcast empezó de una manera bastante humilde, bastante de estar por casa. Gaby y yo hicimos la primera sesión donde no sabría decir quién de los dos estaba nervioso, pero enseguida encontramos una pequeña comunidad en Facebook y en Twitter donde poco a poco tenemos más seguidores y queremos un poco tener la influencia o el encanto que tiene otro tipo de podcast como Campamento Kripton de Viruete o Vuelo 180 o incluso el gamberro Laura Evin Reigns, que son algunas de mis referencias. Queremos hacer un programa que sea interesante, que resulte divertido, ameno, pero sobre todo donde nos lo pasemos bien nosotros haciéndolo y la gente que lo escucha. Se puede escuchar en iVoox, la página donde se alojan prácticamente todos los podcasts en España y simplemente es poner el buscador despacho del Dr. Beckman en iVoox y ahí estamos. También tenemos una página en Facebook, igual, el despacho del Dr. Beckman, donde todos los oyentes pueden entrar y comentar sobre lo que hablamos del programa o proponer temas nuevos. Y también es una oportunidad de estar en contacto con gente a través de las redes sociales que quizá por temas de trabajo o temas personales no estamos tan en contacto y el podcast es una manera de o bien que se sienten en la mesa con nosotros a hablar de los temas que les apetezcan o bien a través de escuchar el programa reencontrarse con nosotros y que aporten luego en Facebook opiniones, comentarios o incluso sugerencias para próximos programas. Bueno, ¿por qué el cine de los 80? Pues quizá porque hemos nacido, nacimos en esa época y hemos mamado pues lo que dice Antonio, todo el tema de cazos fantasmas, todas las películas de los 80, pero también quiero decir que de momento llevamos pocos programas pero abarcaremos mucho más que el cine de los 80. Queremos abarcar todas las cosas que nos preocupan y nos gustan, desde la música, cine de los 80, 90, actuales, todo lo que se pueda comentar y nos ha perdido un poquito de juego, ¿verdad? Lo haremos en próximos programas seguramente. ¿No crees que esto es increíble? Sí, genial. ¿En serio? Sí. También hay que decir que en principio la página de Facebook del despacho del Dr. Benman la estoy, digamos, administrando yo porque aquí el amigo Gaby no tiene Facebook todavía, amigos. No tiene Facebook y me parece, vamos, que eso no puede ser. Animo a que aquí y ahora, a que Gaby se haga Facebook y de paso pues al resto de gente que quiera un poco participar y ver un poco el rollo que llevamos, pues que entre a la página de Facebook y se descargue el podcast. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, yo creo que en mi caso está claro, yo salvaría a cazapantasmas. ¿Hay algo raro en el barrio? ¿A quién vas a llamar? ¡A la pasa! 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 Esto se estropea. Yo creo que la gente ahora reniegue un poco de ella. Dice que en viejuna, aquí amigos, los inmortales, no sé si se ve. Me quedaría con ella, seguro. Yo creo que E.T. Yo creo que rescataría esa porque, no sé, es el recuerdo que tengo de mi niñez y es la mejor. Si tengo que elegir una película que salvaría ahora mismo del cine reciente sería Gravity. Una auténtica pasada, un espectáculo, pero de todo, la parte emocional, la parte técnica. Sandra Bullock está increíble. Yo la verdad es que me quito el sombrero. Fue espectacular. Una pasada. Yo también disfruté mucho Gravity, pero la verdad es que la que más he disfrutado recientemente en el cine fue la de Pacific Rim. Ese cine de robots gigantes peleando con monstruos de Guillermo del Toro, un poco recordando a los dibujos que veíamos de pequeño, tipo Mazinger Z. La verdad es que fue un espectáculo. La música, los robots molones, frases de tíos duros. La verdad es que fue bastante divertido y fue un poco la sensación de disfrute que tenía cuando era niño. Y va a haber películas, pues, como estamos comentando, desde los 80, para disfrutar. Yo, aunque no sea tan, tan, tan reciente, salvaría la última de Star Trek, en la oscuridad, porque soy un trekkie tardío, pero al final lo he descubierto y yo creo que es de lo mejorcito que he visto en el último año en el cine, la verdad. Solicito permiso para ir tras él. No puedo permitirle hacer esto. Jim, no pensarás ir tras ese tío, ¿verdad? Vamos a por ese cabrón. Ahora que ha dicho Gaby lo de que es un trekkie tardío, creo que tengo algo de culpa, porque hasta hace unos años Gaby era bastante fan de Star Wars. Creo que como cualquier persona, aficionada al mundo del cine y la fantasía, pero a Gaby le enganchó un poco esa estética pop que tenía la serie clásica y esa idea de ciencia ficción un poquito más adulta y madura que quizá Star Wars no tiene. Y la verdad es que estoy encantado porque es una manera de compartir la afición por Star Trek que yo tengo también de siempre y me gusta, me gusta que Star Trek haya enganchado a nuevas generaciones, por así decirlo. Pues yo voy a recomendar un cómic, que es el Thor de Walt Simonson. Bueno, ¿qué decir del Thor de Walt Simonson? Un clásico entre los clásicos de los del cómic americano, en este caso el personaje de Marvel Thor. Uno de los cómics que más me impactaron cuando era pequeño, de los que me aficionaron al mundo de los cómics de superhéroes. Y bueno, lo grande de este cómic es esa mezcla entre el género clásico de superhéroes y la mitología, digamos, nórdica. Esos dioses nórdicos con Thor, el dios del trueno, con su hermano mentiroso Loki, con Odín, el rey de todos los dioses, y esa mitología del Ragnarok y del tema de los vikingos trasladada al mundo de los superhéroes. Me hace ilusión ver que se ha reeditado esta etapa, que yo considero imprescindible para cualquier fan, no ya del personaje en particular, sino de los cómics en general. Y bueno, es mi recomendación de todo lo que hay en Ateneo, así que ha salido recientemente. Yo creo que el Thor, si no lo tenéis en vuestras estanterías, aquí va una buena sugerencia. Thor de Walt Simonson. Bueno, pues yo de todas las cosas que hay en Ateneo, que son muchas, voy a recomendar. Bueno, es este libro, Quentin Tarantino, glorioso bastardo. A mí me gusta leer mucho biografías tanto de músicos como de directores de cine, y creo que es una buena recomendación. He sido a Tarantino desde que empezó su carrera, desde Reservoir Dogs hasta ahora, hasta Django. Y me parece una buena lectura, tanto para los aficionados del cine como en general para la gente, para que vea cómo este genio ha desenvuelto toda su carrera, ¿no? O sea que lo recomiendo. Bueno, yo también voy a recomendar un cómic, que es el de los muertos vivientes para todos los que nos gusta el mundo zombie. Y ahora que la serie de Walking Dead está tan de moda, pues creo que es la excusa perfecta para leerse este cómic. Un saludo de parte del despacho del Dr. Beckman y... Un saludo de parte del despacho del Dr. Beckman desde la Comarca Alternativa. Un saludo de parte del despacho del Dr. Beckman desde la Comarca Alternativa. Un saludo de parte del despacho del Dr. Beckman desde la Comarca Alternativa. ¡Gracias!